Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Te has enseñado a vivir, a no olvidarte de mí. Ahora tiene amor como a ti, te creo en esta canción. Las palabras de mi corazón Hoy quiero darle gracias Tocar la esperanza Y poder caminar conmigo La vida que me da De la vida de confianza No hay respuestas para seguir ¿Qué más te puedo decir? No puedo soñar y seguir La vida que me da Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí